¿Podrán estos gusanos comerse la concha? ¿A ti te gusta la concha? Me encontré esta almeja o como se llame en un mercado de mariscos. Veamos si es del agrado de los gusanitos. Ese gusano ya se metió a la concha. Parece que sí se la van a comer. ¡A la a a a a a! Sí, se la están comiendo. Veamos si se comen todo. Ya se metieron más gusanos. Parece que están explorando. Mira esos de la orilla. ¿Alcanzas a percibir cómo se va desvaneciendo la carnita? Si les está gustando a los gusanotos. Veamos más de cerca. Amigos, tuve que quitar la concha porque olía muy mal. Mejor luego les pongo una más chiquita. ¡No!